¿Dónde está la pauta? Muy buenos días. Se abre la sesión. Pueden tomar asiento. Gracias. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento. Les invito a ponerse de pie. Mario Andrés Abujatum Asteti Germán José Acevedo Mundac Camila Andrea Adán Porter Jerónimo Amenábar Bial Nicole Andrea Aránguiz Valenzuela Paz Loreto Arreagada Calliz Licenciadas, licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Cristian Nicolás Bascur Pincheira Patricia Alejandra Bello Miño Daniela Paz Benavente Aliaga Gastón Francisco Caro Monroy Ricardo Alfonso Carrasco Jorquera Paulina Fernanda Cisterna Lamartine Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Ulises José Correa Gutiérrez Constanza Isabel Erazo Sartori José Luis Fernández Enríquez Paula Andrea González Muñoz Nicolás Goicolea Herrera Ítalo Marcelo Guigliana Balbontín Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Enedina Cristina Herrera Candia Elizabeth Alejandra y Lufí Olivares Sebastián Ignacio Lara Bole Elías Rodrigo Lizama Novoa Patricia Andrea Lizana Marchand Francisca Paz Marihuan Espejo Licenciadas y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Cristian Franco Martínez Jorjera Macarena Paz Mackenzie González Hans Rodrigo Meyer Beltrán Josefa Catalina Morales Juricevic Ricardo Andrés Muñoz Coyipal Fernanda Beatriz Muñoz González Licenciadas, licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Cristian Emilio Navarro Ortiz Vicente Tomás Núñez González Catalina Alejandra Ocaranza Navarro Cristian Eduardo Orrego Nercasó Esteban Eduardo Ollarsun Delgado Francisco Javier Paredes Fernández Licenciada y licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Gracias. Melisa Yarez Pérez Lillo Francisco Javier Poblete Masquerán Juan Pablo Prat Razuriz Natalia Andrea Quevedo Mariscal Cristian Eric Ramírez Bravo Melanie Alma Eduvigis Roberts Bustos Licenciadas, licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Francisca Andrea Rojas Álvarez Francisca Alicia Rojas Moreno Félix Ignacio Ruiz Sandoval Francisca Alejandra Seitz Rayman Rafael Ignacio Torres Sandoval Jennifer Mitchell Vilches Vera Harold John Vistuba Fernández Licenciadas Licenciados, ¿curáis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, jurado. Señor presidente, señorías, el juramento ha cumplido. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema, los declaro legalmente investido con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Milton Juica Arancibia, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas, nuevos abogados, señoras y señores. Nuevas y nuevos profesionales. Luego de haber prestado el juramento que los habilita para ejercer la abogacía, tendrán a partir de este momento una inquietud adicional que a lo mejor no se encuentra absolutamente decidida. ¿Cuál es? Definir la actividad del derecho a la que destinarán los esfuerzos para su futuro de vida. Este es un tema que está vinculado con la vocación. El término aludido resulta difícil de precisar, puesto que encierra una evocación mística y que de alguna manera se relaciona con los abogados. En efecto, en su raíz latina, dicha palabra, nos dice el diccionario, importa una acción de llamar y se explica luego como una inclinación o cualquier estado, profesión o carrera. En lo religioso se describe como una inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de la religión. También la palabra aludida se hace equivalente al vocablo advocación, que teniendo una simbología de carácter también muy religiosa, sin embargo, el léxico le asigna en su cuarta acepción la función de la abogacía, completando la idea con la profesión y ejercicio de abogado. De lo dicho, resalta que el dilema de ustedes para decidir su futuro pasa entonces por ese estado vocacional que la profesión, desde el punto de vista de su génesis, ha incorporado en vuestro espíritu y por el cual en cualquier actividad que desarrolle en su profesión recibirán ese llamado interno de la cual hemos hablado para dedicarse en cuerpo y alma para ayudar a aquellos que soliciten su conocimiento y talento. El título que hoy recibirán los habilitará para el ejercicio profesional que han elegido y que apunta a varias direcciones. La más corriente será la defensa de las partes en los juicios, por lo que la vocación los perfilará como buenos abogados litigantes, en las que el trabajo y la lealtad profesional serán lo corriente y lo deseable para ustedes y de la que deberán responder por sus resultados ante sus clientes y la sociedad. Sin embargo, también será una opción válida el interés que puedan tener por la magistratura, o sea, la ciencia de la decisión justa del conflicto, a través del ejercicio de la jurisdicción y que por la importancia de su función le eleva a la constitución política, nada menos que a formar parte de un poder del Estado. No se crea para envanecer a los que sirven tan importantes tareas, sino que en realidad para constituirlo en apóstoles de los que sufren y para asegurarles su derecho y garantía. Cuestión que no es fácil de lograr, sino media una exacerbada y profunda vocación de servicio público y un cumplimiento acabado de aquellas virtudes que se consideran cardinales. Especialmente la de la fortaleza, que equivale a poner a las jueces, a las juezas y jueces en el deber de conjugar las características de vencer el temor y de huir de la temeridad, y que servirá para el bien de la justicia como logro deseable en el reconocimiento del trabajo bien cumplido. Teniendo en consideración que la ciudadanía pone su atención y escrutinio en el correcto desempeño jurisdiccional, lo que es vital para asegurar la paz social, que es el fin último del derecho. Si la vocación, que es el tema tratado, no comprende la significación que importa la labor del juez justo y probo, no miren entonces en esa dirección. Y si por el contrario vislumbran dentro de sus capacidades esa posibilidad de ejercicio, bienvenidos serán a esta actividad heroica, advirtiendo por adelantado que la tarea de hacer justicia comprende exigencias altas para desarrollar a cabalidad el rol del juzgador, vertiente de muchas incomprensiones, además de un trabajo abrumador. Si equilibrada por ustedes las disyuntías esbozadas, les aseguro, nuevas abogadas y nuevos abogados, que sobre la base de la independencia de sus funciones, los resultados espirituales que obtendréis constituirán en su desarrollo profesional un valor que no alcanzarán en nuestra actividad, insistiendo que para ese logro deberán cultivar hasta el cansancio esa advocación que constituye un llamado profundo que nacerá de sus almas para servir al derecho y la justicia. Y hago votos para que miren a la magistratura como una de las posibilidades que el destino les ha puesto como opción para el futuro. Felicitaciones por el enorme logro obtenido y un deseo profundo para que encuentren el camino adecuado para la felicidad de sus vidas. Un saludo fraternos, fraternos a quienes, orgullosos de ustedes, los acompañan en esta solemne ceremonia, los que con seguridad les ayudarán en la búsqueda de esa vocación. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. Bien, abogadas, colegas, felicidades para todos y que les vaya muy bien en sus carreras. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.